¿Vais votando? No os lo explica, no quedáis en juego. Hacemos ahora voces simultáneos y lo que hacemos, cada dos voces, como mucho, es cambiar los dos balones de mano. Entonces yo hago, pom, pom, cambio de mano, pom, pom, cambio de mano. Si, si, algunos os va saliendo bien, podéis hacer, bote, cambio, bote, cambio, bote, cambio, oye, pues ya, cambio, 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 y cada voce cambia de mano. Pero o sea, las unas, vale, estamos dando dos o tres goles, y cae, y cae, y cae, y si, o, 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 o. Estamos haciendo los dos posteriores y el ritmo es pom, 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 y lo va a resultar, y como es más difícil hay que hacerlo pom, pom, pom. y si no me sale, no me sale pero no aprendo a hacer el descanso porque aquí, hacía estabilidad entonces hay que hacerlo entendido si o no ve va bien ven 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Vamos a ser ya, sobre todo los mayores y algún pequeño y también al salir, vamos a ser un poquito más valientes en vez de bot, bot, cambio, ¿vale? A ver si a alguien nos va saliendo ya bot, cambio, bot, cambio, bot, cambio, ¿vale? ¿Entendido? Solo bot y cambio al que le salga. Al que no, puede seguir dando dos botes. ¡Venga! ¡Me terminamos! ¡Venga bien! ¡Venga! 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 ¡Venga, sonidos funcionarios que pote fuerte! ¡Venga, cambios! ¡Darían los pasos acompañados! ¡Venga, cambios, entreло! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, cambios! ¡Gracias!